Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es el primer sorteo para mi canal. Sí, por fin, el primer sorteo para mi canal. Tampoco es un sorteo así de la concha de lora, pero es un sorteo en fin. Así que, nada, este es un sorteo para mis 2.200 suscriptores, ya que no les puedo regalar a cada uno de mis suscriptores un regalo, entonces, directamente hago un sorteo. Así que, básicamente vas a tener que entrar al link que está en la descripción del video, que es de igleam.io, entras y vas a tener que ir haciendo clic en cada cosa. Cuantas más cosas hagas, cada entry sale, no te sale una mierda, pero cada entry cuesta. ¿Por qué estoy así? Hoy estoy mogólico. Es por la emoción del primer sorteo, ¿no? Entiendanme. Cada cosa que hagan vale por 5 puntos. Así que, cuantas más cosas hagas, que son 3, ¿no? Cuantas más cosas hagas, más puntos obtenes. Por cada cosa son 5 puntos. Si haces las 3, que son muy fáciles de hacer, tenés 15 puntos y tenés la puntuación máxima. Con eso no significa que hayas ganado, porque muchos van a hacer la puntuación máxima. Pero la página, no sé cómo mierda va a ser, pero me va a decir el ganador o este tipo de cosas que no sé cómo mierda la va a calcular. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Si veo que no funciona, busco otra forma. Bueno, el código no se preocupe, no lo activé ni nada. Lo compré en G2A, así que el juego está en Steam. Tiene valoración... Ah, no dije el nombre del juego. Alien Rage. Alien Rage es un buen juego que ni sé en qué año salió, pero sé que es un poquito viejo. Es un poquito viejo, pero tiene unos gráficos muy buenos, muy decentes. Y en Steam sale 20 dólares y tiene muchas valoraciones en positivo. Me fijé mucho en eso. Y sí, por ejemplo, el 79% de las personas que tiene ese juego valoraron positivo el juego. Algo así. Bueno, no importa. El juego está valorado positivamente. Si no, busca Alien Rage en Steam y fíjate. Es Steam, así que si no tenés cuenta en Steam, hacete una cuenta en Steam. Así que tenés ahí las tres cosas que tenés que hacer. Que son suscribirte a mi canal, seguirme en Facebook y seguirme en Twitter. Yo voy a ser un juez y voy a verificar el día del ganador que esto se va a hacer. ¿Cuándo? Hoy mismo. Hoy, sí. Porque hoy viste un video, sí. Porque soy mogolico. Este video lo estoy grabando el jueves y lo vas a ver el jueves. Porque yo pensé que el video que está en mi canal ahora, que subí anterior a este, lo subí el miércoles y hoy era el jueves. Bueno, me equivoqué. No importa. La cuestión es que arranca hoy el sorteo. El sorteo arranca hoy a las 5 de la tarde. Así que voy a tratar de editar el video más o menos así. Y a las 5 de la tarde ya estar, ya que haya estado el video, ¿sí? Para que todos arranquen a participar. ¿Sí? Básicamente son esas tres cosas. Y digo que voy a ser un juez porque el día que se ve el ganador, que va a ser el 27, ¿sí? O sea, arrancamos hoy jueves porque pensé que hoy era viernes. Hoy tengo un quilombo de día, pero magistral. Impresionante. Pero bueno, hoy jueves arranca el coso este de mierda que es el sorteo de los géneros, ¿sí? A las 5 de la tarde comienza. Y termina el viernes de la semana que viene a las 5 de la tarde también. Así que voy a, no sé si haré un video o algo y miré el ganador. No lo sé cómo carajo sorté esta página, pero vamos a ver. Así que yo por la duda no saber bien cómo voy a contactar con el ganador y qué sé yo. Sí, tratar de tener una red social. No seas hijo de puta y no, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo... No, solamente hacerte una red social, algo por lo menos, ¿eh? Luego contátame en Steam o como si te cante el culo. No, solo hace tres pasos, básicamente. Y digo que voy a ser como un juez, sin patar, tercer vez que lo diga. Voy a ser como un juez porque yo voy a mirar. El día del ganador, le digo, ah, vos sos el ganador, ajá. Chupame el pito, ¿es tu nombre? Perfecto. A ver, chupame el pito, ¿se suscribió a mi canal? ¿Me fijó, Pim? Sí, se suscribió a mi canal. ¿Me siguió en Facebook? Sí, me siguió en Facebook. ¿Me siguió en Twitter? Sí, me siguió en Twitter. Porque va a haber gente que va a decir, ajá, ajá, lo cago aquí, Pim, Pim, ah, no entré, pero medio no entré igual. No, no seas solete y seguime en Facebook, seguime en Twitter y, por sobre todo, suscribite a mi canal. Porque si haces trampa, no ganas una mierda y se vuelve a hacer el sorteo. Y vas a ser peor porque vas a tener mucha gente en contra porque es por culpa tuya. Vos vas a tener que hacer sorteo de vuelta el juego y la concha de tu madre. Entonces, no me lo hagas complicado y no seas solete. Y no hagas trampa directamente, Pim, te suscribís verdaderamente, me seguís verdaderamente tanto en Facebook como en Twitter. No seas hijo de puta y no me caigues solete. Así que, así que vamos a... ¿Cuántas veces me decís así? Así que, hoy arranca el primer sorteo de mi canal de YouTube. Espero, no es un gran juegazo, no es un gran sorteo, pero para arrancar yo pienso que está bastante. Así que, espero que te guste tanto este video como que te guste el sorteo. Si veo que el sorteo tiene mucha participación, voy a empezar a hacer sorteos más seguidos. Tampoco voy a hacer un sorteo una vez a la semana, pero quizás un sorteo una vez por mes. ¿Quién te dice, no? No sé, no me quiero arriesgar porque por ahí va a haber meses que no voy a poder hacer un sorteo. Pero bueno, así que espero que valore el esfuerzo de haber conseguido un juego. Está bien que no sale 600 mangos, pero bueno, es un juego que... A ver... Gasté de mi plata para hacer un sorteo, ¿sí? Gasté de mi dinero para hacer un sorteo. Tampoco se lo estoy recriminando, pero quiero decir que valoren. ¿Cómo van a valorar esto? Con un like. Me das un like y ya está. Yo estoy contento con eso. Y que participe también, chata. Yo con que le des un like al video y participe, yo me conformé. Así que te deseo mucha suerte. Ojalá que puedas ganar el juego, ¿sí? Así que no pesa mucho. Los requisitos están ahí en Steam, pero creo que mínimo de RAM pide 2GB y de máximo pide 4GB. Creo que algo así. No sé, no quiero mentirte, pero por ahí andan los requisitos. No pide tampoco algo bestial, así que... Para la computadora de gama media o gama baja... Vale, no, no tiene problema. Agamanta ni decir, no, que no va. De puta madre el juego. Así que bueno, es un juego que yo quería. Y dije, me lo compro para mí. Dije, no, ¿por qué no me lo voy a comprar? Pero lo compro para los suscriptores. Que siempre les digo que voy a hacer un sorteo y nunca lo hago. Acá lo tenés al sorteo. Así que, si no estás suscrito a mi canal, bueno, directamente agarrá. Tras el sorteo y cuando te pides suscribirte a mi canal, te suscribí. Y si estás suscrito, igual entrá al coso y sacá la suscripción y volverla a poner. Entonces ya te toma como que estás suscrito, ¿entendés? ¿Me entendiste un poquito cómo es? Bueno, no es problema. Así que cualquier duda que tengá, me lo dejá en los comentarios, qué sé yo. Pero, acordate, tema básico que tenés que saber. Sorteo, Facebook, Twitter y YouTube. O sea, suscribirte a mi canal de YouTube, seguíme en Facebook y Twitter. Básicamente, para hacer cuantas más hagas. O sea, si hacés las 3, tenés 15 puntos. La máxima 0.100. Tampoco se dice que vas a ganar. Pero porque va a haber mucha gente también que va a hacer los 15 puntos. Así que no sé cómo sortea, cómo selecciona el ganador de esta página por honga. Pero bueno, vamos a ver. ¿Sí? Así que yo voy a estar ahí atento y a ver cómo va la spi. ¿Sí? Así que yo no hice trampa. Así que yo no metí ni coso ni nada. No hice trampa. Así que yo como sé que sortea, no quiero participar de esto. Quiero que todos ustedes participen. ¿Sí? Así que nada. Espero que lo valoren. Espero que les guste. Acordate, arranca hoy a las 5 de la tarde. Y mañana. Bueno, mañana. Y la semana que viene. El viernes. 27. Si no me conco, ya te digo. 27. ¡27! El culo te llueve. Va. Va a terminar. Va a terminar. A las 5 de la tarde también. El sorteo. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like. Compartí el video. Para que todos tus amigos se enteren de este gran sorteo. Y seamos cada vez más en el canal. Así que nada. Te mando un beso grande. Te quiero montón. Y nos vemos. Con otra próxima cosa que va a ser. Ahora sí. Por fin. No dejo ni de echar la pija en el canal. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes que nos subimos ahí. La tercera y la última parte de los juegos de playlists. Así que nada. Nos vemos. Crack. Participá. No se hace ahorita. ¡Sí! ¡Gracias!